La Fundación Bancaja de Valencia acoge al Joaquín Sorolla más maduro a través de alrededor de 120 obras, algunas de ellas inéditas, que muestran una faceta poco conocida de uno de los españoles más universales. Van a encontrar un Sorolla, a lo mejor un poco distinto del que están acostumbrados a conocer, del Sorolla más conocido de las playas. Es un Sorolla maduro que pinta en los últimos años de su vida, en el jardín de su casa, un jardín que él mismo ha construido, que él mismo ha diseñado, que él mismo ha plantado. La comisaria de la exposición se refiere a la etapa que comenzó Sorolla en Madrid cuando compró una vivienda nueva. Esta exposición permite descubrir gran parte de la obra que el artista hizo sobre los jardines, así como conocer en profundidad la influencia andaluza en su producción artística. Es un pintor ya maduro, totalmente libre, ya no necesita ganar más dinero, es muy rico, es muy famoso, y pinta porque le gusta, en el sitio que le gusta, y ese placer no solo de experimentar el jardín, sino de pintarlo, él lo transmite en sus jardines. La exposición está integrada por más de 120 obras entre óleos, bocetos, dibujos, esculturas, azulejos y fotografías procedentes en su mayor parte del Museo Sorolla, pero el visitante también podrá disfrutar de otras colecciones.